Entonces, ¿cómo llegaron allá? ¿Dónde se alojaban? ¿En qué lugares estaban? ¿Por qué no se cuidan las fronteras? ¿Por qué realmente tenemos ese problema? Bueno, porque el gobierno nacional no toma el problema como hubiera tomado. Bueno, usted, Hermes Wiener, está ya como precandidato a diputado por la provincia de Santa Fe, por el FAP. ¿Qué cree que se pone en juego en esta elección de octubre? Yo creo que se pone en juego un gobierno. Que ha demostrado que utiliza el poder de una forma superlativa. Y que esto va en contra de los principios constitucionales y democráticos de atender a las minorías. Entonces, cuando nosotros tenemos un hiperpresidencialismo, y ese hiperpresidencialismo se correlata con lo que ocurre en el poder legislativo, donde hay una mayoría automática en ambas cámaras, ahora van por la tercera parte, que es la justicia. Con lo cual, el poder total es más cerca de un gobierno hegemónico que de un gobierno democrático. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para poder realmente frenar esta situación? Bueno, son las elecciones. A la gente tenemos que decirle, mire, si usted quiere que las cosas cambien, cambie el voto. Ahora, se va a votar legisladores. Se va a votar legisladores. Lo que se va a modificar es la composición del Parlamento. ¿Usted cree que la oposición debería ir muy compacta, muy unida, o el hecho de presentar muchas alternativas es más saludable en función del proyecto y de lo que se pone en juego en las bancas en 2013? Yo creo que se ha dado un hecho muy interesante, que es la integración de muchísimas fuerzas políticas. No todas, pero la inmensa mayoría de las fuerzas políticas progresistas están ubicadas, tanto en Capital como en Provincia de Buenos Aires, como en la Provincia de Santa Fe, de una manera absolutamente identificada con la necesidad de cambiar esta mayoría del Parlamento. Bueno, yo le quiero hacer una pregunta, doctor Biner, porque si una crítica se le ha hecho a usted o al FAP es que muchas oportunidades en estos últimos dos años, dos años y antes desde ya, han acompañado algunos proyectos del Poder Ejecutivo. No han estado en la oposición absoluta como otras fuerzas políticas que están más atrincheradas en la oposición. Esto que para algunos es una crítica y que en un sistema democrático no tendría que sobresaltarnos, en este momento aparece como una crítica. ¿Hay espacio para esa diferenciación de esto me gusta, aquello no me gusta? Había espacio. A ver. Había espacio. ¿Hasta cuándo había espacio? Claro, porque este espacio se da cuando se ponen en marcha acciones que nosotros compartimos. Por ejemplo, las AFJP, nosotros necesitábamos cambiarlas por el sistema de reparto, que es un sistema que ha permitido jubilarnos a nuestros abuelos, a nuestros padres, y seguramente nos jubilaremos nosotros. Entonces, este sistema, realmente nosotros pensamos que es sumamente importante que ese dinero pase a la caja de la ANSES, para que sea distribuido entre los jubilados. Lo que nosotros no preveíamos es que el gobierno utilizó ese dinero para cuanta acción necesitaba, menos para darle a los jubilados lo que le correspondía. Entonces, ante esta situación de incertidumbre, terminamos finalmente diciendo, bueno, mire, a este gobierno no le aprobamos nada, porque todo lo que le aprobamos es en función. Usted lo que está diciendo es que la polarización ya llega a un extremo que no permite crisis, eso es lo que nos está diciendo. Bueno, es que ese es el camino que nos llevan. Entonces, usted dice, bueno, ¿cómo vamos a estar en contra del YPF? ¿Cómo vamos a estar en contra de tener una aerolínea de bandera? Nosotros realmente creíamos en esto, pero realmente lo que ocurrió después es un desmanejo absoluto de estos proyectos. ¿Usted siente que el Frente Amplio Progresista, o su gente, sus legisladores, se ha arrepentido de acompañar al gobierno en algunos de estos proyectos? No, no es la palabra arrepentido, porque está marcando una gran coherencia, Mónica. Nosotros esto lo defendemos en la provincia de Santa Fe de igual forma. Y creemos realmente que es importante valorar las acciones que benefician a la gente. Ahora, si el gobierno que está en el Ejecutivo cambia el eje y dice, bueno, nos quedamos con esto, pero después el dinero que producen lo utilizamos para otra cosa, creo que realmente es una falta que va en contra del proceso democrático. Bueno, hay que decir que la Suprema Corte de Justicia hizo lugar en las últimas horas al persaltum. El gobierno apela, la Corte Suprema de Justicia hace lugar al persaltum para el tratamiento de la constitucionalidad o no de algunos artículos que son claves y que fueron declarados inconstitucionales de la reforma judicial. No obstante lo cual, se han presentado, se han abierto dos alianzas posibles para presentar, en el caso de la oposición, todos los consejeros juntos, si es que tienen que ir a elecciones. Así es. Y van a ser un consejo realmente muy interesante porque no va a estar ninguna representación partidaria. En cambio, el otro sí va a tener una representación partidaria. Nosotros creemos que hay que defender la independencia del Poder Judicial. Si hay un poder que no es elegido directamente, es el Poder Judicial, como lo es el Ejecutivo y como lo es el Legislativo. Entonces, preservar la independencia del Poder Judicial es una de las acciones más importantes que podemos desarrollar en defensa de la democracia. ¿Usted cree que se va a llegar a la elección de los electores? Yo creo que la justicia va a fallar como corresponde. Bueno, doctor, muchas gracias. Habrá tiempo de conversar con usted en el transcurso de esta campaña. Con todo gusto, Mónica. Que va a ser, no sé si corta, sí corta ya, perintensa. Claro, claro. Gracias. Gracias, Mónica. Muchas gracias.